Al balón, ojito Kevin, sigue Kevin, Kevin con la pelota, sigue Kevin, madre mía, es que bueno el enlalón que ha tirado, balón de nuevo para Borja, sigue Borja, se frena, juega de nuevo con Kevin, ojito que puede ser buena, en tener del área la pone Kevin, ¡Borja! ¡Atrapa, roba!